Ya se ha puesto en marcha la camioneta larra hora para dar paso a esta quinta carrera de la prueba de grabación. Premio a Llanca Sant Santir para productos ganadores de una y dos competencias. Siete competidores más arreglados detrás de la camioneta larra hora rumbo al punto de partida. ¡Largaron! ¡Largaron! ¡Largaron rápidamente! ¡Sale comandando las sesiones! ¡Docenina! ¡Docenina! ¡Con fuerte ritmo para hacer la primera camioneta! ¡Ahí cambia puesta de guardia! ¡En este momento la hace la primera camioneta es delincón noble! ¡La segunda camioneta! ¡Docenina! ¡La tercera por afuera! ¡Arriba! ¡Para guay! ¡Largaron! 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 Es la segunda, la recarga, lo viene haciendo Río Paraguay, en la tercera, lo viene haciendo El Tableto, Turquitos, que pasa la primera, lo que ha hecho Ay, cambia puesta la guardia, Turquitos, la primera, la segunda, la orden, la tercera La viene haciendo, Río Paraguay, por dentro Dulce, Aní, las otras, otras red, cierre, golpeado para las chiles, competidores ¡Esta recibe la retapuesta! ¡Siempre la derecha, siempre le viene siendo surpito! ¡En la segunda, la viene siendo noble! ¡En la tercera, el tropeza de lentamente! ¡Esta peta! ¡Otra! ¡Habida roda, por favor, ambulancia! ¡En la derecha siempre le viene siendo surpito! ¡En la segunda, la viene siendo noble! ¡No se cruce la gente, por favor! ¡En la derecha, la zurückito! ¡En la segunda, la viene siendo noble! ¡En la tercera, la viene siendo otra! Más en el río, para el volante, para el volante, para el volante, para el volante, Turquía, la primera, no le va a la colombada, Turquía, no le, Turquía, no le, se impone a los 50 metros finales, el número 7, 2, 6, 5, 7, 8, 8, 8, 9, 10.